Por lo menos 19 planteles de la UNAM están en paro por los retrasos y descuentos en pagos a profesores. Las clases en línea fueron suspendidas y se reanudarán en diferentes plazos los próximos días. Hasta ahora solo se trata de facultades y escuelas de estudios superiores. Preparatorias y CCHs han convocado a asamblea el día de mañana para decidir si se unen al paro de labores. La UNAM reiteró que están tratando de resolver el problema que surgió en la Facultad de Ciencias porque el personal administrativo está confinado por la pandemia.